Y con esta, como si fuera un dardo o un lápiz, la metes. Oye, mi señorita... ¡Ay, se siente bien feo! Dios te bendiga, hermano, todo salga bien. Te puedo ayudar si gusta. ¿Y cómo le fue el día de hoy? ¿Sí comió? ¿Le gustó? ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué? ¿Tenía chile la comida? ¿Y su esposa qué tal? ¿Sabe que anda aquí inyectándose? ¡Ay, no me diga! Entonces le sacas plástica, el paciente se relaja. Sí, súper fácil. ¿Ya pasó? ¿Ya? Así de rápido. La cabeza la tiene para arriba, ¿no? Así lo hacen las enfermeras. ¿Ya? ¿Verdad que no dolió? ¡No! Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Pauzuñiga. Y el día de hoy, como indica el título de este video, les vamos a enseñar a aplicar una inyección intramuscular en el glúteo de una forma correcta. Esta es la primera vez de mis hermanas, así que les voy a ir explicando paso a paso para que junto con ellas ustedes también aprendan. Recuerden que este procedimiento, aunque parece algo sencillo, si se aplica por manos no expertas, puede tener complicaciones muy serias. Así que, chicas, ¿están listas? Al referirte con manos no expertas, te refieres a... Sí, a esas manos primerizas que no conocen muy bien la anatomía o que no lo han hecho antes y puede tener complicaciones. Entonces, vamos a enseñar estas manitas. Va, yo ya quiero. Entonces, el primer paso, chicas, es tener todo su material listo en donde van a trabajar. Y para esta práctica, pues vamos a iniciar primero con una naranja, ¿ok? Así que, Denise, pásanos una naranjita a cada quien, por favor. Cada uno ocupa una jeringa. Ahora, un marcador, porque les voy a enseñar cómo tienen que dividir el glúteo para aplicar la inyección, ¿ok? He escuchado que las señoras dicen, divide el glúteo en cuatro. En cuatro, y después en la esquina haces otra cruz y ahí mero en el centro. Esa es una técnica, exacto. Y ahorita te voy a enseñar cómo, préstame tu plumón, Andi. Les voy a enseñar primero cómo dividir el glúteo y después ustedes lo hacen. Imaginando que esta es la pompi de nuestro paciente, la pompi derecha, vamos a dibujar una cruz, de tal forma que queden cuatro partes. Muy bien. ¿Ok? Sí, ahí está. Perfecto. Si esta es la pompi derecha de nuestro paciente, siempre vamos a aplicar la inyección en el cuadrante superior externo. Ok, entonces, si esta es mi derecha, sería así. Correcto. Tal vez ustedes se puedan preguntar, ¿por qué en esta área debe de aplicarse la inyección? Pues porque de este lado corre un nervio, que es el nervio más largo que tenemos en nuestro cuerpo y que es muy grueso. De hecho, es como el tamaño de tu dedito, meñique. Así. Es como un cable. Ajá, es el nervio asiático. Tenemos que tener mucho cuidado de no picar este nervio ni alguna de sus ramificaciones, porque podría tener complicaciones en nuestro paciente. Ya sea que le causemos dolor muy intenso, sensación de hormigueo, o incluso podemos hacer que el paciente empiece a cojear y puede durar muchísimos meses con esa secuela. ¿O sea, lo puedes dejar inválido? En situaciones muy, muy extremas, si se llega a lesionar, puede tener daños irreversibles y el paciente ya no va a poder tener la sensibilidad normal. Este es el área segura, donde es más difícil llegar a afectar alguna de las ramificaciones del nervio. Pero entre más te acerques a este cuadrante, que es el inferior interno, ahí tienes más riesgo de lesionar ese nervio. Ok, entonces, cero este lado. No, ajá, el área segura donde vamos a trabajar siempre es aquí. En la parte de arriba. Nuestro siguiente paso, chicas, es que tenemos que desinfectar el área donde vamos a trabajar. La asepsia, o la forma en como tenemos que limpiar de microorganismos el área, es con una torundita que tenga alcohol, vamos a hacerlo en movimientos circulares de adentro hacia afuera. Nunca regresando porque volveríamos a contaminar el área. Ok, va. Entonces, les paso... O sea, yo lo hubiera hecho como así, ¿sabes? Pero entonces es de adentro hacia afuera. Esas torunditas ya tienen alcohol, ¿ok? Con la torundita vamos a hacer los movimientos circulares de adentro hacia afuera. Esas sepsia que hicieron ahorita das de cuenta que no cuentas, solamente fue para enseñarte cómo lo tienes que hacer. Ok. Ahorita les voy a decir bien los pasos. Bueno, vamos a verificar que nuestra jeringa esté permeable. Ajá. Y siempre tienen que verificar que esté bien embonada porque generalmente vienen sueltas de aquí de la punta. Entonces, para evitar que a la hora de poner la inyección se le quede la aguja al paciente... ¿Porque sí puede pasar eso? Sí, sí puede pasar. Sí, sí ha pasado. ¿Y qué es lo que sucede? La sacas, la desechas y pones una nueva inyección. Oh, pero sí es fácil de sacar la agujita. Sí, porque se va a quedar con el... Así. Ok. Con el taponcito. Ah, va, va, va. Oye, una pregunta, ¿los gorditos y los flajitos? ¿Ahí cambia algo o algo así o es igual? No, sigue siendo la misma área segura y realmente lo largo de la aguja es segura. O sea, no creas que vas a tener mucho problema porque el paciente sea muy gordito o muy, muy flaquito. Ok, chicas, pues ya saben dónde vamos a poner la inyección, ya saben cómo limpiar. Ahora les voy a explicar cómo se tienen que poner los guantes y cómo van a preparar su medicamento, ¿ok? Para eso les traje unos guantes estériles, así que se los van a poner después de que yo me los ponga para que vean cómo es la forma correcta de ponérselos, ¿ok? O sea que hasta para ponerte los guantecitos debe de haber una manera correcta. Sí, para no contaminarlos, exacto. Una vez que se ponen los guantes, esos no tienen que tocar nada que no sea estéril para tratar de evitar que el paciente se infecte de cualquier cosa, ¿ok? Este va a ser el tuyo. Este es el tuyo. Ok. Y ya tenía listos los míos. Abren sus guantes. Ok. Para explicar cómo. Te voy a abrir los tuyos y ahorita te voy a decir cómo los vas a poner, ¿ok? Oh, mi Dios. Ok. De aquí. Ok. Este es tu pompi. Este es tu pompi. ¿Yo voy abriendo los míos o todavía no? Fíjate cómo los voy a abrir. O sea, cómo lo voy a hacer yo para que lo hagas tú. Como si fuera un regalo. Siento que parece un pañal. No pueden tocar nada de lo que está adentro, ¿ok? Ok. Así. Todo esto es estéril. Ahora tú. Se jala de aquí. Sin tocarlo. Ajá. Solo puedes tocar el papel. Ajá. Entonces. Es como un pan. Así. Ajá. Recuerda que no puede entrar tu cabello ni nada. No, sorpresa. Ahí está. Muy bien, chicas. Ahora les voy a explicar cómo van a poner su jeringa aquí, que es nuestro campo estéril. En la parte inferior tiene una marquita donde nos indica cómo abrirla. De aquí la van a destapar así. Y la pone. ¿Le dejamos caer? Sí. Entonces, de manera en que nada toque los guantes, ¿verdad? Solamente la jeringa porque también está... Está estéril. Estéril. Ok. Ahí está. Listo. Pásamela. Ok, ahora voy yo. En dado caso que llegara a tocar la envoltura de los guantes... Al revés, Denise, para que no vayas a tocar la... Se tendría que... Denise, más para arriba. Ahí está. Correcto. Olínea. Les estoy enseñando la forma más segura de aplicar una inyección. De tal... O sea, todo este estéril, de esta forma evitamos el riesgo de infectar al paciente. Ok. Y en dado caso que la envoltura de la jeringa toque los guantes, se tiene que retirar absolutamente todo y ponerlo no... Sí. Muchas de las veces estas inyecciones las puedes aplicar con guantes normales, sin que sean estériles. O sea, no tienen como que tanto, tanto control sobre eso, pero lo ideal es hacerlo así. Van a tomar su guante y se lo van a poner. Es que mire... Primero, el de la derecha. Obviamente, sus manitas ya están limpias, se las lavaron súper bien antes de hacer este procedimiento. Lo puedo agarrar de aquí, ¿verdad? Ve cómo lo estoy haciendo yo para que tú lo hagas. Pero es para tomarlo. Sí, de la por la orillita. Así como lo hizo Andy. Y ahora con tu dedita... Igual esto sí lo puedo tocar porque es por dentro. Porque es por dentro. Entonces, no hay ningún problema. Ajá. Ya está puesta. Ya está puesta. Ahora con tu mano derecha... Ahora, este sí puede tocar este y es más fácil. Porque está estéril. Ok. Listo. Van a verificar ahora que esté súper bien embonada su jeringa con la aguja. Ahí está. O sea, vas a apretar bien la jeringuita para que no se te vaya a salir la aguja. Ahora tienen que corroborar que esté a permeable. No la abras todavía porque no te dije que la abrieras. Perdón. Puedes contaminarla. Ay, que escúchame. Está bien. Se escuchan, Andy. Ya verificaron que está cerrada, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, haz el émbolo hacia abajo. ¿El émbolo es? Esto. Ok. La partecita de esta de adentro. Ok. Y ahora lo regreso hacia arriba. ¿Y escuchan ese ruidito? Sí. Está permeable. Ok. Entonces, quiere decir que es seguro y podemos trabajar con ello. Escuchen. ¿Ya vieron? Está permeable. Pon otra vez en su lugar. Ok. Ahora voy a poner a mi paciente. Se recomienda que los guantes sean un poco más de la talla de la manita de la persona, ¿no? En este caso... Sí, Andy tiene las manos muy chiquitas. Yo las tengo muy pequeñas. Entonces, producción no puedo conseguir unas guantes muy pequeñas, pero sí, muy bien. Pero si no, aquí le hacen un agujero. No, no, no. Sí, porque les queda grande. Son guantes musicales. Ok. Ahora les voy a traer la solución fisiológica que vamos a utilizar, que vamos a utilizar como el medicamento. ¿Ok, chicas? Ok. Esto viene a suplir el medicamento real, ¿no? Sí. Vamos a abrirlo. Andy. Listo. Este va a ser su medicamento. Les voy a explicar cómo lo van a poner. Con tu mano derecha, quitas el capuchón. El capuchón. Sí. Capuchón, o sea, tapón. Ajá. Entonces ya con nuestra jeringa, vamos a meterlo aquí. En la vida real, yo le tengo demasiado pavor a estas cosas. O este esfuerzo tiene que ir en el hoyo, ¿verdad? Sí. Ella se refiere al orificio que tiene ahí, para que entre más fácil. Vamos a cargar dos mililitros. Saco. Y lo tapamos. Yo quiero el otro. Hasta dos, ¿verdad? Ahora entiendo por qué los doctores se divierten mucho mientras hacen todos sus procedimientos. Pero en dado caso de que no se llegue hasta el dos o que tenga alguna burbuja, lo recomendable es... Bueno, ahorita les voy a decir que... Ay, ella les va a explicar. Ella les va a dar el tutorial de qué es lo más. Es que miren, yo lo he visto mucho con Pau. Esto que acaba de hacer Andrea se llama purgar, pero antes de que haga ese chorrito, denle unos golpecitos para que se haga la burbuja. Sí, pero ya, o sea, yo ya he visto, pues, eso. Se los juro que sí me da mucho miedo hacer esto. A ver, ahí están todos. Ok, ahora lo saco así. ¿Y lo vuelvo a tapar? Ahora haz lo que hizo Andy. Unos golpecitos, ¿lo ves ahí? Lo purgas y ya. Yo te cago un poco más bien. Listo. El siguiente paso es que ya que localizaron el área donde vamos a inyectar al paciente, hagan su limpieza, como les dije. De adentro hacia afuera, de esta manera, en circulitos. Correcto, ahí está bien así. Ahora. Vamos a hacer la limpieza de adentro hacia afuera. Dejamos aquí la turunda. Esta turundita ya no la van a usar porque con esta ya limpiaron, ¿ok? Uy, espere, yo volví a marcar mis rayas, no importa. No hay ningún problema. Pero déjame limpiar mi zona. Pues en el paciente que tenemos aquí atrás no vas a poder marcar, así que imaginariamente las vas a hacer. ¿Ya puedo inyectarlo? Pues no has visto cómo lo hago yo. Entonces hay que esperar. Entonces quitas el capuchón. Tienes que meterla, esta, en ángulo de 90 grados. Si tu superficie es así, esto es 90 grados. O sea, no puedes meter la jeringa a 45, es a 90. Ok, o sea recta. Exacto. Entonces, pues con tu manita izquierda vas a colocar tu naranja en tu mano y con esta como si fuera un dardo o un lápiz, la metes. Oye, a mí se me da miedo. ¡Ay, se siente bien feo! Se siente bien feo. Oye, ¿qué pasa? Ahorita en este punto... Así como dure. Dentro. ¿Qué pasa si yo mientras lo estoy poniendo cierro los ojos? No. En este punto todavía pueden cometer errores, chicas, porque apenas les estoy enseñando. Pero ahorita que las pase para acá, todo lo tienen que hacer bien, ¿ok? ¿La pongo y cuánto tiempo tengo para sacarle todo? Antes de meter el medicamento, tienes que aspirar. Subes el émbolo hacia arriba para ver que no haya retorno de sangre. ¿Ok? Si ves que en tu jeringa hay sangre, entonces tienes que sacarla, porque quiere decir que estás dentro de un vaso y tienes que volver a inyectarlo. ¿Y qué pasa si picas un vaso? Puedes ponchar la vena o puede meterse directamente. Te voy a decir algo. Yo he visto que señoras han inyectado y nunca hacen esto. Que yo pensaba que era normal porque pensé que al momento de inyectar lo que ponían era como aire dentro de y era malo, ¿sabes? Como esto es aire dentro de la jeringa. Ah, ok, va. Entonces, si tú como doctor agarras la jeringa y le haces así para sacar el airecito y estando adentro, ¿le metes aire? Eso ahí, no, porque ahí no estás metiendo aire. O sea, tú sacaste todo el aire antes de meterlo a tu paciente, ¿verdad? Antes de meter el medicamento al paciente. ¿Cómo ahí? Entonces, lo único que haces es aspirar para ver que no estés dentro de un vaso y que haya sangre. Si hay sangre, entonces la sacas y la vuelves a meter. Incluso no se queda como aire. Exacto, no, no hay aire. Ok, más bien me saco el jugo a la nariz. Se me va a morir mi paciente con la jeringa aquí. No, haz lo que te explique ahorita. Oye. Si estuviérate que no seas dentro de un vaso. Y, por ejemplo, si aquí sale el jugo de la naranja, eso, imagínate. ¿Eso es un vaso? No. ¿No? No, Andy. En un paciente sería un vaso que sale sangre. Un vaso sanguíneo. O sea, hace sangre. Ahorita si le haces a tu naranja, pues claro que va a salir porque tiene el juguito adentro. Ok, entonces ya vimos que no hay ningún retorno de sangre, todo está perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos meter el medicamento a nuestro paciente y lo vas a hacer a una velocidad media para que no le duela tanto. ¿Sabes? He visto que hay medicamentos que todos los ponen más lento de lo normal. Y mientras se va poniendo, ¿lo vas sacando? No, 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 no. ¿No? Todo se lo pones al paciente. Y una vez que terminas, tomas una torunda limpia. Ok. Y haces presión. Unos 30 segunditos o un minuto. Ok. Ahí está. Yo ya la ingesté. Ahora dejo a mi paciente aquí. Tapo mi jeringa. Denise, lo que acabas de hacer no es la forma correcta de volverle a poner el capuchón a tu aguja, ¿ok? Ok. Lo ideal es que lo dejes ahí, o sea, una superficie segura. Metes la aguja y ya está. ¿Y ya presiono? De lo contrario, si me pico. Ajá. Tú te puedes picar y si tu paciente está enfermo, tiene alguna infección o algo, pues te puedes puncionar. Hazlo, Andy. Pero sin hacer esto, o sea, exacto. Otra de las cosas es que si no limpias bien la pompilla de tu paciente, puedes meter algún microorganismo causado una infección o incluso un absceso. Y si el paciente tiene diabetes o está inmuno comprometido, o sea, que sus defensas estén bajas, eso sí le puede causar un absceso y sepsis. La sepsis es lo más grave, quiere decir que se diseminaron todas las bacterias por el torrente sanguíneo y puede causar incluso hasta la muerte. Muy bien, niñas. Aquí ya cometieron los errores que tenía que cometer antes de la práctica real. Ahora pasa, Andy, a la camilla porque te voy a inyectar. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer antes que nada? Bueno, primero que nada tenemos que tener nuestras manos súper limpias, así que tenemos que lavarlas antes para no poder transmitirle ninguna infección. Nos dirigimos hacia donde está el paciente, pero primero agarramos nuestra torunda antes de ir y después la jeringa. La jeringa tú la vas a cargar tú con el medicamento y la vas a poner. Ok. Haz de cuenta que esa no existe, te voy a dar una nueva. Quiero a ver que lo hagas bien. Entonces, vamos directamente hacia donde está el paciente para desinfectar. Si yo fuera este paciente, yo tendría muchísimo miedo. Yo también. Pues porque tú la vas a poner. Ay, qué bien. Vamos a desinfectar. Este es un glúteo y este es el otro, entonces vamos a hacer nuestras líneas imaginarias en forma de X, que supongo que está... Perdón, en forma de cruz, que supongo que esta cruz es de que... Dios te bendiga, hermano, todo salga bien. Pobre señor Timothy. Porque yo estaría igual. Entonces, hacemos nuestra cruz, de esta cruz, hacemos nuestra otra cruz y lo hacemos justamente aquí. Entonces, limpiamos de adentro hacia afuera en forma de círculo. No podemos regresarnos nuestra torunda hacia adentro porque si no, volvemos a infectarlo. Torunda, no torunda. Ah, perdón, torunda. Ahora lo que vamos a hacer es tomar otra de las inyecciones. La jeringa. Ajá. Y abrirlas de manera que solamente toquen el plástico. Nuestro campo estéril. Que ya está esterilizado. Aunque pues ahí, pues ya se le contaminó todo. Ya se contaminó, pero pues, ok, contemplemos que no estaba esta, ¿no? Y muy importante que no tengas ropa que te esté contaminando todo porque eso ya contamino todo. Y también tener el cabello agarrado porque ahorita a mí se me está haciendo difícil el hacer las cosas sin que mi cabello me toque la mesa. En realidad no tendría por qué causarte problemas. Entonces, hacemos así. Después, todo está bien. retiramos. Y me alejo yo también. Y de aquí... Andy, pudiste haberte picado un ojo. No es más cómodo si lo pones así que por gravedad caiga el líquido y entonces inyectas, Andy. Sí es más fácil, ¿verdad? No sé. Ahorita estoy aprendiendo. ¿Puedo ayudarte, compañera? Y ya no quería ayudar. Sí, no sabía. Y yo intento ayudar. Te puedo ayudar si gusta. Está muy bien que vean estas prácticas con personas que lo hacen por primera vez porque muchos de ustedes tal vez a su primera vez. Entonces, para que vean todo lo que no se tiene que hacer. Como eso. ¿Captaron eso? Estuvo a punto de botar la aguja. Quiero que tomen en cuenta que cada vez que ustedes meten la aguja en algún recipiente, o sea, en algo que tenga el medicamento que es así como plástico, la aguja va perdiendo filo y la pueden dañar. Entonces, al momento de ponérsela al paciente, le va a doler más. Exacto, porque pierde el filo. Lo ideal sería en estos casos que si el medicamento tiene un tapón de goma, utilicen esa aguja para extraer el medicamento y cambian una nueva para ponérsela al paciente y que no le duela tanto porque sí va a perder filo. Ahora sí, pacientito. Ahí te voy. Ya lo contaminaste. Ah, sí. Lo volví a tocar. Pues agarró la torunda. Y así sucesivamente. Bueno, pero cuidado con la aguja. Y ya está como de... Listo. Agarramos la parte de la pierna. Yo lo que les aconsejo es que cuando vayan a inyectar un paciente, agarren como si fuera un cachetito así para que no se les mueva la piel y saquenle plática al paciente para distraerlo y que no presione sus pompis. Y tiene que ser a 90 grados. Sí. Aquí. Igual si pellizcas al paciente puede... Un ejemplo. ¿Y cómo le fue el día de hoy? ¿Sí comió? ¿Le gustó? Ay, qué bueno, ¿no? ¿Y qué? ¿Tenía chile la comida? ¿Y su esposa qué tal? ¿Sabe que anda aquí inyectándose? Ay, no me diga. Entonces sacas plática, el paciente se relaja y así más fácil. Sí, súper fácil. ¿Ya pasó? ¿Ya? Así de rápido. La cabeza la tiene para arriba, ¿no? Así le hacen las enfermeras. ¿Ya? ¿Verdad que no dolió? No. Ok. Otro error que acaba de cometer Andy es que no le puso la torunda al paciente mientras sacaba la boca. Ah, es que todavía... Oye, pues ni modo. Yo quiero que todo salga bien. Por eso. Pero no puede sacarla sin ponerle aquí presión. Ay, no, lo estás haciendo súper mal. Ok. También me hizo falta hacerle así. Y esto es para que se den cuenta que no es tan fácil ir con una persona que no está entrenada para hacer este procedimiento. ¿Y de aquí? ¿Nomás luego? Porque sí me ha tocado. Una vez fue un paciente al hospital que tenía problemas para caminar y me comentó que la vecina le había puesto un antibiótico en la pompi y que se lo puso aquí. Es que a lo mejor pensé que no le iba a doler. Ajá, entonces el chiste de esto no es que como ve un carnoso, ve mucha pompi y lo ponen donde sea. No, ya vimos dónde se pone. Ahora te toca a ti, Denise. Espero que lo hagas súper bien. Ok, ya me lavé las manos, ya me las desinfecté, ya todo está súper clean. Ahora lo que voy a hacer es abrir mi jeringa. Ok. Abre mi jeringa. Que no contamine nada. Y la alejo, ajá. La alejo y la dejo caer. Ahí está. Ok. ¿No toco nada? Nada. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es colocar mis guantes. Primero mano derecha o si eres zurdo, pues la zurda, ¿no? Pero ahí está. Mano derecha. Mano izquierda. Listo. Ahora acomodo esto. Y mi siguiente paso. No toques nada. No lo toqué, no lo alcancé a tocar. Ok. ¿Vas a agarrar tu jeringa? Agárrala. Este es video de terror. No, les estoy enseñando la forma. Ahora agarro mi jeringa. Con más seguridad porque todo esto es terrible de ahí. Entonces, ajá. ¿Vas a verificar que esté permeable? No. Voy a verificar primero. Yo soy más precavida. A mí me dan mucho miedo las jeringas. Así que yo primero embono, embono, embono y luego ya hago cualquier malabar con la jeringa. Le saco el émbolo y le meto el émbolo. Recuerden no agarrarlo de la punta porque podemos zafar la aguja y nos podemos picar. Súper importante. Ok. ¿Ahora? Ahora. ¿Vas a cargar lo del medicamento? Sí. Lo cargo. Así. Y yo se ocupo ayuda. Ok. Ay, pero tú tuviste mucha ventaja hacia mí. Y me voy a dos. Tú no quisiste que te ayudara con el suero. Como no me está agarrando el medicamento, lo voy a llenar. A llenar. Y ahí está, miren. Pueden ver. Ahora sí ya está. Ahí está. A dos. Ahora apúrgalo. Listo. Súper pulgado. Ahora. Lo tapas. Sí. ¿Cómo te enseñé a taparlo? No, exacto. Bueno, es mi primer error. De eso se trata este video, de que cometan los errores y que se enseñen cómo se hace. Ahora. Ok. Ya infectaste los cuantos. Pues ya te contaminaste. Pero es que no me alcanzan los dedos. Listo, está bien. Como yo estoy más cerquita de este lado, pues obviamente necesito este pedazo de glúteo. Ok. Ahora, como dijo Andy, vamos a persinarlo. ¿Sí? Lo dividen en cuatro partes. ¿Ya tienen cuatro? Lo persinamos. Un mexicano va a ser perfecto. Lo persinamos. Ahora me voy a ir sobre mi cuadrante superior externo. ¡Eh! ¡Qué pro me escuché! Ya estoy aquí. Ahora. ¿En círculo? En círculo. Es como si lo estuviéramos acariciando textual, ¿no? Listo. Ya. Puedes retirar. Al bote de basura. Así está antes, por favor. Ah. El bote. Ahí está. Y ahora, como yo no soy tan platicadora, espero que mis pacientes traigan a su esposa o a sus hijos para que ellos los entretengan. Entonces, recuerda que vas a presionar así para que agarres un buen pedacito de... De pompis. De pompis. Y que no se te mueva. Y en 90 grados. Ahora lo que voy a hacer es una pequeña pellizcada. 90, 90. 90. Mi consejo es que nunca vayan a poner una inyección con el dedo aquí. Porque a la hora de meterlo, van a ir dejando el medicamento. Entonces, lo ideal es que lo agarres como si fuera una pluma o como un dardo lo pones. Y hasta que esté dentro, ponerle el dedo. Aspiras. Y entonces, sí, pones el dedo en el émbolo. Porque si no te vas a presionar, vas a ir tirando medicamentos. Ok. Y si no sale sangre, ¿es por qué no hay ninguna vena? Es seguro. Lo correcto es que no salga nada de sangre. Exacto. Ya se la puse. Listo. Ahora vas a retraer el émbolo. Le saco. ¿Se puede usar las dos manos? Sí. Pero no puedes sacar la jeringa. No la estoy sacando. La sacaste ahorita. ¿Un poco? No, hombre. Con estas dos maestras, no, hombre. ¿Para qué aprendo? Ahí está. Ya no le sacó émbolo. Perdón. Sangre. Sangre ni nada. Ok. Ahora sí puedes dejar tu medicamento. A una velocidad media para que no lastimes mucho a tu paciente. Sacarle plática para que lo distraigas un poco. Yo voy a ser una enfermera muy mala. No voy a hablar. No, ¿para qué? A lo que viene. ¿Se siente mal? ¿Tú crees que va a querer platicar conmigo? O voy a decir, ay, doctora, por favor. ¿Por qué? Solamente cura mi ya. Exacto. Por favor, porque luego me regañas. Gracias, asistente. Ahora, mientras retiro. Ahí está. No, no, no. Eso es importante. No hagan masaje. Lo ideal es nada más la compresión. O sea, vas a presionar. Así. Ay, quédese. 30 segunditos o un minuto. Ok. Entonces, mientras mi asistente me hace el favor de ponerle ahí el algodón. Yo regreso a mi lugar. Y listo, chicas. Así es la forma correcta de aplicar una inyección. Ya vieron todo lo que no se tiene que hacer. Y lo que sí se tiene que hacer. Ahora, yo tengo una gran duda. Aquí ya está todo este contaminadero de jeringas. ¿Lo tiras a la basura? No. No. Todo esto no se puede tirar a la basura. Normal, como los algodoncitos con poquita sangre. Exacto. Pero los botes que son de RPBI son rojos, son cuadrados, son de plástico duro. Y tienen una tapa blanca que, o sea, impide que se salga todo lo que está ahí. Ajá. Y aquí es donde ponemos nosotros, ¿qué denis? Pues todo lo que tuvo contacto con sangre o lo que tenga como sangre. Sí es cierto, son las puras puntas. Porque pues realmente lo demás... Está limpio. No se puede volver a reutilizar, obvio. Ajá, eso les iba a decir. No. No se puede volver a reutilizar. Eso ya va... Exacto. O esto se lleva en el bote normal. ¿Qué sería? Este. Y esto entonces va en el bote de basura normal. ¿Cuál sería, Andy? Aquí es. Aquí sería este donde estamos colocando todos los algodones con... Poquita sangre o plásticos o así. Ay, sorry. Y ahí está. Alcohol. Cosas con sangre. Cosas con poquita sangre o sin sangre. Y ahí está. ¿Qué les pareció, niñas? ¿Aprendieron cómo inyectar? Sí. Practicar, practicar con muchas naranjas, después con nuestro maniquí. Voy a llegar practicando con mis perritos. Tengo nueve. No. No, no, no. No. Si ven a Andy por las calles en un carrito anunciando que inyecta pacientes, no le crean. Es cierto. ¿Alguna duda, chicas? Ninguna. ¡Ay! Estoy orgullosa de ustedes. Yo creo que si siguen practicando algún día voy a dejar que me inyecten. ¿Te digo algo? Me gusta venir siempre a tus videos porque siempre aprendo algo nuevo, ¿sabes? O sea, siempre es algo con algo de... Y ya te dije, voy a llegar inyectando a mi mamá. ¿Y le pierdes miedo a algo? Ya le perdí el miedo a agarrar las jeringas. Así que no voy a inyectar porque la verdad a mí me da miedo. Muy bien, chicas. ¿Quieren ver cómo lo haría yo? No. No, ya está bien. Sí. Sí. Perfecto. Entonces ya, primero nos lavamos nuestras manos súper bien. Vemos que todo nuestro material esté completo para después no andar con que dónde deje el medicamento. Primer paso, chicas. Abren sus guantes que están completamente estériles. Recuerden no tocar nada de lo que está adentro. Ponemos nuestra jeringa nueva. Esta ya la habíamos abierto, pero imaginemos que está nueva. La abrimos sin que toque absolutamente nada. Vemos a nuestro paciente. Vamos calculando más o menos dónde lo pondríamos. Ya nos imaginamos y entonces ahora sí. Lo que yo hago cuando no tengo a una persona que me ayude es que primero me pongo el guante de la mano derecha. Con esta mano verifico que esté bien puesto mi aguja en la jeringa, ¿ok? Ya vi. Como ya tengo más práctica, pues puedo hacerlo con una mano. Ah, no, pues, ¿eh? O sea, fijo que esté permeable y todo. Le quito el capuchón. Tomo mi medicamento. ¿Y tu otro guante? Es que si lo tocamos con el guante ya se contamina. Extraigo el medicamento. Porque la realidad es que muchas veces estamos solos cuando vamos a poner inyección. No tenemos quien nos ayude. Entonces, pues, ya. Furgamos. Lo voy a hacer más fácil cuando tú lo haces. Es pura práctica. Pongo aquí mis dos turundas. Una con la que voy a limpiar y la otra que la voy a poner al final. Me coloco mi guante, que de hecho me los diste al revés, pero vamos a ponerlos. Tomo mi jeringa y tomo mi turunda. Ya están cuatro partes. Cuadrante superior externo. Esta es nuestra área segura. Con la turunda hacemos la limpieza de adentro hacia afuera. Pues ya no sirve. Destapamos. Recuerden que este dedo nunca va aquí en el émbolo, ¿eh? Para que sea más fácil. Bellizcamos nuestro glúteo al paciente. Le seguimos sacando plática. ¿Cómo le fue? Lo metemos de una porque al paciente le va a doler más si lo metes poco a poco. Ajá, si lo hay sentido. Entonces, retraigo el émbolo. Veo que no hay retorno de sangre. Es seguro. Entonces, aplico el medicamento. ¿Y me puedo hacer fresquito a las turundas, Denise? Sí. Sacamos y presionamos. Perdón, es que si estás tú solita, ya dejes también la turunda afuera, la con la que vas a oprimir. Ok. Listo. 30 segunditos, un minuto. Y listo. ¿Lo dolió, paciente? ¡No! Y así es, chicas. ¿Qué tal? ¡Wow! Pues tú lo que hiciste en dos segundos, nosotros lo hicimos como en media hora o 40 minutos. Porque era su primera vez y tenían que cometer muchos errores, lo que a todos nos pasa. Y ya con el tiempo van a ver que van a ser súper expertos. Y dicen que de los errores se aprende, entonces hay que aprender con pacientes. ¡No! ¿Es cierto? Con naranjas. Con naranjas. O duraznos. Y con todo lo que quieran que no se pase. Pero es que no vamos a saber con una naranja si le dolió o no al paciente. Ay, yo creo que así está bien. Entonces, chicas, ¿qué les parece? Bien, contigo fue más fácil. Y contigo aprendo mucho. Pues bueno, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les quedó alguna dudita, tienen alguna sugerencia, déjenlo en los comentarios porque todo es retroalimentación. Si los leemos. O que se vayan a tu Instagram y te pregunten porque también ahí siempre está contestando todo. Todo. Así que si a ustedes les gustó, no se les olvide darle like. Compartir. Y seguirnos en nuestras redes sociales que les vamos a dejar por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Bye.